Adit Romero, subsecretario de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja, entregó declaraciones frente a la caída del muro de la Escuela Central Integrada, sede del Colegio CAS. El funcionario señaló que el colapso de esta estructura se habría ocasionado por el movimiento de la maquinaria que adelanta las obras de la construcción de la calle Centenario y por los años que tenía el mismo. A las 6 y 20 de la mañana colapsó el muro de la Escuela Central Integrada. Esta es una construcción de más de 40 años y ahorita la intervención de la obra llamada calle Centenario, pues esto aceleró con el movimiento de la maquinaria que este muro colapsara. Ya el distrito en estos momentos se encuentra a portas de la adjudicación del contrato de este muro de contención y esperamos muy pronto iniciar su construcción. Hicimos un cerramiento de seguridad, hicimos un pasillo peatonal para que las personas no se expongan. Según el funcionario de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, desde hace un año se habían encendido las alarmas por el riesgo que ocasionaba este muro, por lo que había sido acordonada esta zona para evitar el paso peatonal. La Subsecretaría de Gestión del Riesgo desde hace un año prendió las alertas frente al posible colapso de este muro, pero pues se habían gestionado unos recursos en el ámbito nacional por medio de FINDETER y en estos momentos ya esos recursos están asignados. Todo tiene un paso a paso, una tramitología y pues bueno, las lluvias están bastante fuertes, bastante agresivas y como lo decía hace un momento, toda la maquinaria de la calle Centenario obviamente acelera el colapso de este muro, pero ya se habían tomado las medidas de prevención frente al tema. Por seguridad, la zona fue acordonada por parte de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y trabajadores de la Alcaldía Distrital realizaron labores de remoción de los escombros. En estos momentos hicimos un cerramiento perimetral por seguridad, desde antes los niños no tenían acceso a ese sector, ya se había hecho también un cerramiento y en estos momentos lo que se está haciendo es sacando todo ese material para que de esa manera se pueda evaluar toda la parte de intervención que se va a realizar. En el sector se adelanta la construcción de la calle Centenario y hace un día habían instalado las lámparas que quedaron debajo del muro de este centro educativo. Gracias por ver el video.